¡Gracias! 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 los milagros. Permítanos, Padre, recordar las palabras de la Padre Cita y el niño Jesús. Para que una hija pueda a su madre querer, es necesario que esto sepa llorar con ella, que con ella combata sus pegas y dolores. Oh, dulce Rey María, cuántas amagas, lágrimas que oraste en el destino para ganar mi corazón. Oh, Rey, lamentando tu vida, tanto como la escribe el Evangelio, yo me atrevo a mirarte y hasta acercarte a ti. No me cuesta creer que soy tu hija cuando veo que mueres, cuando veo que sufres como yo. No me cuesta creer madre, virgen de cocharcas, creer que soy tu hijo. Cuando te veo, al pie de la luz, firme en la fe. Por eso, Madre, con fe y unidad te pedimos que intercedas a tu hijo con nosotros. Dios te salve, María, al pie de la herencia de gracia. El Señor es contigo. Bendita que eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Virgen de cocharcas, ruega con nosotros. Virgen de cocharcas, ruega con nosotros. Virgen de cocharcas, ruega con nosotros. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, todo poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los aportan diciendo. ¡Viva la Virgen de cocharcas! ¡Viva el Señor de los ciudadanos!